antes de que les enseñe el tour quiero enseñarles esta jarrita hermosa que ya les había enseñado que dice bendiciones aquí puse lo que es el papelito de la bendición que yo quería que dios nos hiciera el milagro y el milagro se ha hecho así que estoy súper contenta porque ha hecho este milagro hermoso beautiful como digo en mi otro canal anyways aquí le puse que todo esto lo pedían el nombre del padre del padre del hijo del espíritu santo amén y si así nos hizo la bendición dios así que muchas gracias a las oraciones a todas las personas que mis amiguitas hermosas que oraron por nosotros así que siempre hay que creer y tener mucha fe y como dice esta cita porque con dios nada será imposible todo lo puede y 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